¡Epa! Principalmente que ya tenemos la fecha de salida del nuevo mutante mensual que sale esta misma semana Más adelante verán las estadísticas, los precios y por supuesto la fecha de salida como les he mencionado También tenemos la sorpresa del regreso del mutante bárbaro por oro Que es un mutante que bueno ya más adelante les diré cuánto tiempo tenía sin venir por oro Pero también a la vez tenemos el regreso de la gelatina purulenta Tenemos el paquete de orbes de absorción de vida level 4 y level 5 que es muy bueno Orbes de respuesta de level 5 y claro los mutantes diarios que la verdad no resaltan nada a excepción de uno Pero también chicos voy a mostrarles casi al final que se confirmaron dos nuevos experiments Que pues son correspondientes al mes de junio la verdad Así que primero que todo chicos les recuerdo el tema de la huelga Si desean apoyar la huelga para que Celsius trabaje en el videojuego Les recuerdo no meter nada de dinero real en el videojuego Solo si lo desean, si desean apoyar todo por la mejora del videojuego Ya que últimamente ya saben cuál es el abandono del videojuego Y en realidad Celsius programó un mes entero de ofertas Y ya nos ha dejado el experiment de mayo y de junio La verdad no tiene muy buena pinta este tipo de cosas Por lo cual están dejando el juego en automático pues desde que inició este año Y ya vamos para mitad de año sin recibir nada Así que si quieren unirse a la huelga para que sepan que es por un bien mayor Igualmente les dejaré un video explicando toda la situación actual de abandono del juego Pero de resto con las ofertas chicos comencemos desde ya Y damos inicio este sábado 18 de mayo chicos Con la Quimera que llegará en su versión básica por 800 de oro Mutante es un morfo con mítico que tiene la habilidad de respuesta La verdad no lo recomiendo nada, no sirve estadísticamente Y tampoco por bingo así que la pueden ignorar Domingo 19 se viene el Zombat en su versión de bronce por 6.6 millones de créditos Mutante esomorfo con necro que tiene la habilidad de herida La verdad es un mutante que si eres menor al Evo 40 sin ningún veloz Por lo menos te puede servir como veloz Pero ya si eres menor al Evo 30 pues te recomendaría ahorrarte el oro para subir de Evo Ya que la verdad no es tan destacable Solamente por su velocidad pero necesita un buen orbe de velocidad Pero ya que está a créditos mira su bingo Tiene una línea que te ofrece una ficha de rector y su otra línea 10 fichas Japot Así que si no lo tienes pues por colección después de todo viene a créditos Lunes 20 tendremos al Supernobus en su versión básica por 550 de oro Mutante doble galáctico con la habilidad de fortalecimiento La verdad no lo recomiendo no es muy fuerte estadísticamente ni por lo regular Pero si quieren saber su bingo tiene una línea que te ofrece 1000 de oro y su otra línea una estrella de oro Así que si crees que te vale la pena la inversión puedes comprarlo si no espera que venga a créditos Martes 21 chicos se viene la Gwing en su versión de plata por 1330 de oro Mutante sable con mítico que tiene la habilidad de absorción La verdad tristemente la Gwing no sirve estadísticamente Aunque ya saben que tiene una de las mejores skins del videojuego Claro en mi opinión la Gwing la best waifu Pero para luchar y por bingo la verdad no es nada resaltante Así que esperen a que venga mucho más barata Miércoles 22 chicos llegará el extraterrestre en platino en su versión de platino Como acabo de decir por 2000 de oro Ya saben que los monogens de la tienda en platino no valen la pena Porque tú mismo puedes hacer los monogens Y en realidad te basta con que lo tengas en plata ya para las hibridaciones Así que gastar 2000 de oro Nada que ver Jueves 23 llega el rey de Minfis en su versión de oro por 2000 de oro Mutante necro con mítico que tiene la habilidad de fortalecimiento La verdad ya por el precio no vale la pena Principalmente el mutante no lo tocan estadísticamente desde el 2015 O sea no sirve, no sirve, es necro Y por bingo tiene una línea de oro pero que apenas 800 Así que que cueste 2000 ya saben que no vale la inversión Y para el viernes 24 misteriosamente tenemos otro monogen en platino chicos Y este es el guerrero que tendrá un precio de 1500 de oro Igualmente no lo vale, el guerrero es fácil de sacar Y como les he dicho con que lo tengas en plata Igualmente tú mismo si quieres lo puedes hacer en platino Pero no vale gastar tanto oro por algo que no necesitas Ahora amigos vamos con los paquetes y otras ofertas Primero que todo miren este paquete carmesí Que tendrá un precio de 4130 de oro Este paquete contiene al Magisan, al Mutante Oulo y al Bárbaro Ojito, dirá Manu ¿Recomiendas este paquete? La verdad no, este paquete es solamente para aquellos que no tengan al Bárbaro Y lo quieran coleccionar Porque después de todo chicos Bárbaro no se ve en oro O sea por un precio de oro desde febrero del 2020 O sea 4 años y que el Bárbaro no se ha visto por oro Que fue cuando fue un Mutante mensual Porque de resto solamente lo hemos visto por dinero Un paquete que yo tengo pensado comprar lo más probable por eso Porque yo no tengo Bárbaro Igualmente si se refieren al Bárbaro estadísticamente La verdad desde el cambio de balances del mes de octubre El Mutante está decente Pero si ya tienes un Heredero de Respuesta o un Urgam La verdad ya no te vale la pena el Bárbaro Igualmente si no tienes ninguno de esos dos Creo que es demasiado oro Lo cual yo recomendaría ahorrarte Pero eso yo creo que más que todo para los coleccionistas Que no tengan al Bárbaro Porque como he dicho 4 años sin venir por un precio por oro Y los otros 2 Mutantes la verdad no valen la pena Paquete Adaptivo chicos Que te contiene el especial de absorción level 4 Y el Orbe Básico level 5 de absorción Por un precio de 900 oro Ya saben que este paquete va solamente Para los que quieran hacerse Un Heredero de absorción de vida De resto pues a muchos Mutantes No les queda este paquete O sea si hay Pero ya saben que el mejor es El Heredero de los 5 Anillos Chicos Como Mutante semanal Tenemos el regreso de la Gelatina Purulenta En su versión de oro Por 2.800 de oro Mutante necro con galáctico Que tiene la habilidad de absorción de vida La verdad está en el top 10 De los mutantes con más vida del videojuego O sea es un tanque tanque Ahí como están viendo Con esos más de 6.000 de vida Pero el problema es que es un necro Lento Bastante tanque Conforta Que la verdad no está mal Pero no lo recomiendo chicos O sea no les va a cambiar la cuenta Y después de todo Venimos de un Archivista Eterno Que es un tanque mítico Así que actualmente Un tanque mítico Comparándolo con un tanque necro Te va a salir mejor El tanque mítico Y es nada más y nada menos Que el Archivista Eterno Así que Tristemente No les va a servir de nada Comprar la Gelatina Purulenta Aunque yo tampoco lo tengo Pero buff No me va a alcanzar el oro Para comprarme el paquete Y la gelatina Nah Porque viene Mutante mensual Que ya lo veremos más adelante Y nueva incursión Paquete Power Level chicos Tenemos ahí No sirve el paquete Power Level Les recuerdo Ni lo miren Más ofertas chicos Tenemos ya El cambio del Zodíaco Ya toca el mes de Geminis Por lo cual Geminium Llegará en su versión básica Por 750 de oro Y en su versión de plata Por 2100 de oro Y chicos Aquí está Una de las cosas Más esperadas Y es El nuevo mutante Mensual Correspondiente Pues al mes de Junio Solo que Pues ya saben Que actualmente Están saliendo Una semana antes Y tenemos Al amigo Bersic Siglix La verdad No sé cómo pronunciarlo Lo primero Yo sé que es Bersic Y lo segundo Sería Siglix Algo así Supongo que Versión básica Por 10 dólares Y versión en oro Por 3000 de oro Si quieren ver Cómo es Pues aquí están viendo La imagen De cómo son Todas sus versiones Después de todo Mutante legendario Sable Consomorfo Que tiene la habilidad De escudo Ahí están viendo Versión básica Versión en broce Plata Oro Y la versión En platino La verdad es un mutante Que luce Algo normal O sea Está bien el diseño Pero tampoco es una locura Total Habrá que ver las animaciones Cuando salgan Pero si quieren ver Las estadísticas Más directas Pues aquí están viendo Un mutante 3.7 De velocidad 4688 puntos de vida En platino El daño De ambos ataques Es de 1630 Aunque este papu Tiene un aumento Del daño Que pega casi 2000 Igualmente Les recuerdo Que tendrán Un análisis Específico De este mutante En el canal Y la habilidad De escudo Que bueno Desde un principio Es un 12% Y luego 28% Manu Resumen del mutante No sirve chicos No sirve Es como ver Al gladiador Con menos vida Pero con más daño O sea Lo que le falta Al gladiador Que es daño Lo tiene en vida Y a este mutante Lo que le falta en vida Lo tienen daño Así que Tristemente Es un mutante Que no van a usar O sea No tiene oportunidad En el meta actual Así que Para nada Recomendado El nuevo mutante mensual Pero igualmente Tendrán su video análisis Chicos Para que sepan El daño real Que obviamente Hay que calcular Y para ver Si puede dinamizar Un poco Pero de resto No tiene No tiene oportunidad Ajá chicos Más paquetes A dinero real Que la verdad Lo diré desde ya Aparte de que Ese Mirmidus No sirve Son ofertas de oro Muy estafa O sea Locura total Paquetes horribles No entiendo Por qué colocan Tanto Mirmidus Más paquetitos chicos Cofre de investigación Cofre de investigación Número 8 Que tendrá Un precio de 1000 de oro Te recuerdo Que esta caja Te da un mutante Aleatoriamente Un mutante al azar De los 36 mutantes Que hay en ese bingo O sea No vale la pena A no ser que tenga La mejor suerte Del planeta Pero claro Es suerte No vale Luego tenemos El paquete cerdos El paquete Oin Oin Por un precio De 2000 de oro Este paquete Te trae al Angry Pork Al Hawk de Reaper Y al Kunchom La verdad Ni miren este paquete Ahorrense su oro Porque la verdad No vale la pena Son 3 mutantes Que no usan Para luchar Y después de todo El más difícil De obtener ahí Es el Hawk de Reaper Que viene a Salarreto Kunchom Que puede venir a créditos Y Angry Pork Puede venir en el PP Así que Obviamente Ahorren su oro Porque se vienen semanas De gastar mucho oro Orbes de respuesta De nivel 5 chicos 3 por el precio De 2 600 de oro Obviamente Paquete altamente recomendable Para tu mutante de respuesta Sea Heredero Garzombie Urgan Dama del Crepúsculo Cualquier Cabloide Mutante de respuesta Que si ya tú tienes en mente Que necesitan orbes Pues el paquete Está más que bien Y bueno amigos Como les he dicho Estos son los dos próximos Experiments Que se han confirmado Para el mes de junio Se ha confirmado El efesto En el experiment Hellfire Y nuevamente El Overkill En el Fight Clute Necro Only Lo que parece curioso Es que claro El segundo experiment Del mes de ahorita De mayo Será el Light Speed Con Overkill Y Celsius Pues para el mes que viene Acaba de confirmar Otro experiment Con Overkill La verdad No creo que No fue un error Nada por el estilo Simplemente Ya saben que Celsius No está atento A nada En el videojuego Así que pues Tendremos dos Overkills Dos meses Consecutivos Vaya locura Total Y cualquier cosa Chicos Para los que no lo hayan visto Aquí están viendo La imagen De como luce El próximo Mutante De incursión Que les recuerdo Que no hay más Información al respecto Una incursión Que tenía que haber empezado Hace una semana Pero que hasta ahora No hay ni estadísticas Ni información De la incursión Solamente que sabemos Que la incursión Se llamará Barbas negras Cape O sea Búsqueda del barba negra Y pues el mutante Parece el barba negra Que ahí como lo ven Será sable con negro Y están viendo Su versión básica Y su versión En platino Pero no hay información Ni fecha Ni nada Por el estilo Amigos Perdonen No sé por qué Hice esta pausa Pero aquí estarán viendo La cronología Donde estarán la fecha De todo lo que he mencionado Así que el día sábado 18 es cuando tendremos Alquimera Con el paquete Carmesí El día domingo 19 El Zombat Con el paquete De absorción de vida Día lunes 20 Supernobus Con la gelatina Purulenta Como mutante mensual Y los paquetes A dinero real Por Mírmidus Junto al paquete Power Level Día martes 21 Es cuando tendremos Halloween El cambio de Zodiacos Y este mismo Martes 21 La llegada Del nuevo mutante mensual Versic Sea Seaglix Así que Vaya locura Ya llegó El 21 Va a llegar Muy temprano Miércoles El Aliencito En su versión De platino Junto al cofre De investigación Número 8 El día jueves 23 El Rey De Minfis Con el paquete Oink Oink Y el día viernes Para finalizar El guerrero De platino Con los orbes De respuesta De nivel 5 Así que Bueno chicos Espero les haya gustado El video Principalmente Que les haya servido La verdad Una semana Bastante cargada Porque hay paquetes Interesantes El regreso De bárbaro El regreso De la Gelatina Purulenta Los mutantes Diario La verdad Si es verdad Que son muy malos Más que todo Porque metieron Dos monogens De platinos De los básicos Pero bueno Tenemos el paquete De absorción El nuevo mutante Mensual Y un poquito De información Al respecto Sobre la nueva Incursión Que esperemos Este llegando En el transcurso De esta semana Que viene Pero como les he dicho No hay información Ni estadísticas De ese barba negra Ni nada Al respecto De la incursión Así que Atentos en el canal Chicos Porque tendrán Vídeo Cuando se confirme Las estadísticas Del mutante Barba negra Cuando se confirmen Las recompensas De la nueva Incursión Y claro que si El video análisis Jugando El video análisis Perdón Del nuevo mutante Mensual Versic Y video jugando Con él Así que chicos No olviden dejar Su poderoso like Los invito a suscribirse Activar la campanita Para no perderse De esos videos Y sin más nada Que decir Aquí es donde Me despido Bye 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 ¡Gracias!